En el que te voy a hablar de dos recursos gratuitos que te van a servir mucho si estás utilizando un estás creando un negocio online y en Internet puedes hacer muchas, muchas cosas muy interesantes que vas a ver cómo te sirven. Y esto está relacionado con la inteligencia artificial y la automatización de tu negocio. Para automatizar tu negocio necesitas dos herramientas. Vamos a ver aquí las dos. Una es un autoresponder gratis para siempre. Consigue un autoresponder con hasta 75.000 envíos mensuales y 5.000 suscriptores gratis para siempre, sin tonterías, sin bromas. Aquí te dejo un vídeo con las instrucciones para descargarlo, más que para descargarlo, para inscribirte en la inscripción gratuita. ¿Cómo está configurado para que recibas el autoresponder gratis? Con una herramienta de marketing genial que se llama Pay with Attuit. Voy a darle clic y que puedes utilizarlo tú en tus campañas de marketing. Entonces, con esta herramienta Pay with Attuit, tú lo que haces es compartir en tus redes sociales un tweet que es lo con lo que pagas el autoresponder. Entonces, por ejemplo, voy a darle a Facebook. Continuar como Gustavo. Confirma tu publicación. Le damos clic aquí y nos aparece la página de Facebook de mi página de Facebook personal, digamos. Y entonces automáticamente yo tengo que me manda a la página donde está el listado con los autoresponder gratis. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es darle en publicar. Al botón de publicar. Y aquí me da el agradecimiento. Fantástico. Gracias por compartirlo. Haz clic en el botón para acceder al contenido, es decir, al autoresponder gratuito. Pay with Attuit te permite configurar en su modo gratuito solo una campaña así. ¿Qué puedes regalar? Pues lo que sea un ebook, una app que tengas, lo que sea que sea interesante para tu público objetivo. Y esto es que constantemente te va a estar generando nuevo tráfico. Gracias a que todas las personas para acceder a ese contenido gratis, por ejemplo, un vídeo, tiene que pagarte con un tuit. Así de sencillo. El botón Pay with Attuit es genial. Entonces tienes dos herramientas gratis, que es un autoresponder gratis y Pay with Attuit, que son geniales y que te recomiendo utilizarlas. ¿A dónde tienes que ir? Tienes que ir a mi página web, a una de mis páginas web que es autoresponder.com.es barra autoresponder guión gratis guión para guión siempre. Bueno, te dejo el enlace por aquí mejor porque está un poco complejo y accede a estas dos herramientas gratuitas que te van a servir de por vida. De todas maneras, te voy a dejar los enlaces en la descripción del vídeo. Bueno, espero que te sirva este cortito vídeo donde te muestro las herramientas que yo mismo uso para mi negocio y que puedas modelarlo en tu propio negocio dentro de Internet. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor, suscríbete ahora mismo y nos vemos en mi web, que es crearactivos.com.